Tuna, ¿tú usas cinturones, Tuna? No, güey, ya somos dos, güey, ya somos dos. Es que de hecho no trae, mira, no trae para cinturones. Mira, tampoco, creo que ya los modernos ya no usamos cinturones. De hecho, mira, o sea, ese sí trae, pero no usa para cinturones. Es lo que he notado entre toda la banda, carna, ya no usamos cinturones. A ver, tú, cerca, tampoco. Es más, el que traiga cinturón le vamos a dar pamba. Porque Nelo, es low. Nelo, ¿tú traes cinturón, güey? Tenía que haber uno que siempre es rebelde. Vamos, vamos. Ya estás viejito. El chamaco. El chamaco. Atención, mucha atención. Te traemos... ¿Cuánto llevamos de recorrido, carna? Apenas llevamos como 40 minutos, pero ya hemos avanzado bastante. Es que en sí... Es que en sí, pues andamos buscando lo que son juguetes, pero aquí lo que más hay es ropa, ¿no? Sí, claro, claro. Ahí es donde entro yo, ¿no? Claro, tienes que usar la playera que dices tú. Claro, oye, pues dile a la banda. ¿Dónde está la aplicación? ¿Cómo puede llegar? ¿Dónde está el más metido? Bueno, aquí estamos en el tianguis de la Carranza, que empieza desde la Graciano Sánchez, en el semáforo, hacia la avenida 15. Pueden tomar un camión que se llama Carranza Puente, que nos deja en la Graciano, o también el Carranza Sedena, que nos deja en la avenida 15. Y ahora sí, que entre calle y calle se puede aventar todo el recorrido. Vengan al tianguis de la Carranza, está muy bueno. Y pueden venir con toda la familia a divertirse un rato, a distraerse, ¿no? Pueden comer también, comprar. Hay muchas cosas baratas. ¿Y hay recorridos en moto? ¿Hay recorridos en moto? Ahí van, ahí van, ahí van los vatos. ¡Voltan para la vacina! ¿Y ahora qué? ¿Cómo andas, Nelo? ¿Ya conseguiste todo? Pues ando un poco tristón, porque no he conseguido lo que quiero. Quiero el cable para mi cargador, porque realmente me estoy metiendo en apuro, no voy a poder grabar así. Y también necesito unos audífonos, porque realmente yo soy de escuchar música. Pero comenta a la gente que no has buscado. Ah, bueno. Vengo tomando mi agua tranquilo, ando aquí viendo qué me encuentro. Aparte, bueno, ya me encontré. Aquí, mira. Uy, ah, de hecho, lo agarraste en oferta, ¿verdad? 10 pesos, eh. Y es adidas. Cuando en los catálogos te lo revientan entre 100, 200 barcos. ¿10 pesos el traste? 10 pesos. No, hombre. Y es adidas. Una super ganga. Así que ya lo saben, el tía aquí y la carranza, vengan aquí. Adidas, dame la cola y no digas. Va, 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 va. El reto, el reto. Ah, bandita, por cierto, lo que es Nelo y a él, picada, ustedes saben que son mentes de reto. Si ustedes quieren vernos haciendo un reto así extremo, déjalo en sus comentarios y lo hacemos. El Nelo tiene un video de 24 horas en un baño, eh. Chequenlo en su canal, tío, el Nelo. El Yael. El Yael tiene un reto de 24 horas en su canal y en el baño, eh. Chequenlo para que vean lo que es vivir 24 horas en un baño. Tú también tienes uno, ¿no? De un reto. Tengo reto de 24 horas con uñas acrílicas. Estuvo muy loco esa. La neta, yo lo vi, carnal, y qué videazo, la neta. Uno de Mario Bros. Nintendo, sí. Aquí esta pieza traía algo aquí, así se rompió. Aquí cuando estaba brincando, ¿no? Rompiendo los bloques. A los bloques. Chefa, ¿qué cuesta? 20 pesos. Estos en Mario, para los que coleccionan de Nintendo. Oye, estas patinitas fueron muy famosas, ¿verdad? Ah, sí. Hubo un tiempo que la Pepsi las daba en promoción. Estos son 40. Mira, balda. Alcancías, ¿no? Para la gente que tiene niños chiquitos y luego no tiene el acceso para comprarle. Pueden venir a tener la carranza, mira. Y bien económico, jefa. ¿Cuánto me dijo de estas? 40. ¿Cuál es de 40, jefa? 40. Ay, creo que ya lo rompí. Sí, les decía. Estos los tenía la Pepsi en promoción. Me acuerdo, luego la Panta también los sacaba. La compra de Traparroscas y este... ¡Chao! Hubo un tiempo. Yo iba a la secundaria, me acuerdo, cuando salieron las patinetas. Estas patinetas secundarias. Oye, le estás tirando la mujer. Invita a la gente, jefa. Invita a la gente a que venga a su puesto, a su local. Sí, necesitamos para que vayan a comprar. Tenemos todo bonito y barato. Tenemos toda la colección. ¿Qué es lo que usted vende? Vende maquillaje. Maquillaje y juguetitos. Dora. ¿Ropa también vende? No, no, no. Es una lexinadora. De todo un poco. Lánce ese banda. Vengan a visitar el Tianguis de la Carranza. Es una experiencia bonita. Con toda la familia puedes venir, puedes comer, puedes hacer de todo. Entonces, vengan a visitar al Tianguis. Y nada, gente. Vamos a seguir con el video. El aprendizaje es esto, ¿no? El aprendizaje es esto. Muy bien. ¿Cuánto lo haces, hermano? Aprendele bien para que luego me arreglen la manguera. Me dio los dos por 35 pesos. Pues son muy buenos. Ah, muy buenos. Aprende, ¿no? Para que vean que niñas están solos, son juguetes y ropa. También pueden aprender aquí en el Tianguis de la Carranza. Nosotros decimos tonteras. También nos gusta aprender cosas buenas. O sea, entonces esto es para una licuadora. Mira, esto las daba Pepsi y Fanta. Y me compré este boleteo que me gustó mucho. Cinco pesos, pero ve el tamaño. Esto yo los usaba cuando era chiquito. Y las patinetas yo las tuve cuando iba a la secundaria. Ok. Me gustó mucho. Está en muy buen estado. Diez pesos. Hay mucha flota que colecciona cosas chiquitas, ¿verdad? Sí, a mí me gusta mucho coleccionar juguetes pequeños. Tú eres una de ellas. Sí, yo soy... Pues es que te digo, hay que tener un lugar grande para coleccionismo. Entonces, yo no soy coleccionista. Yo no sé nada de coleccionista, pero sí me gusta comprar cosas. Pequeñitas así, bonitas. Sí, la mía chiquita. Tic-tac-tough en tu cara. Es como que maíz fermentado, ¿no? Es maíz fermentado, exacto, es correcto. Pero ya vete. Lleva chilito, lleva sal. Una media de tejuino y un poquito de de los pastos. Ah, ok. El tejuino viene concentrado. Casi, casi como la michelada, se podría decir. Ah, más o menos. Más o menos, por ahí va. Y más, lo voy a ayudar, ¿no? Mira, Nelo. Pásale, pásale el tejuino, el tejuino frío. Pásale, que lo tiene bien rico el señor, pásale. Pásale, que lo tiene bien rico el señor, pásale. Tenemos el chico a 20 y el grande a 25. Béveselo, ¿cómo tienes el chico? A 20. A 20. En internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Bévele, 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 señor. Lo tengo, lo tengo más, 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 20. Pásale, 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 pásale. Pásale, 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 pásale. Pásale, pásale, pásale. A ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo es eso? A ver, a ver. Primero, lo tienes que revolver, ¿por qué? Lo agitaba. ¿Por qué, por qué? Para que el mente agarre el sabor. Aquí abajo tiene limón. Limón, sal. Tiene la sal. Y le va. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Está rica, está rica. ¿A cómo le sabe el señor? ¿Dónde está rico? ¿Está bien bueno? ¿Está bien bueno el señor? ¿Está bueno el señor? Hay gente que solo desayuna el tejuino porque como es maíz, pues como que te... Es como, como se puede decir, como un atole, ¿no? Ah, como un atole. Como el pozol, ¿no? Como el pozol cocao. Ándale. Para la gente que conoce el pozol cocao es algo similar. Sí, similar. Nada más que el pozol cocao es dulce, este es salarón. Y hay uno amargo también de pozol, ¿no? No, este es cerveza. Ah, perdón. Esa es la chela. ¿Qué tal está? Me regresó a la vida. ¿Sí? Me falta el piquete. Ahorita te lo damos. Se le volvió a formar la última liga que se la había reventado. Te voy a reventar, ¿eh? Muy bien. Pues muchas gracias jefe. Invita a la gente a que venga aquí de La Carranza a comprar tejuino. ¿Qué le esperamos? Aquí es la calle 8. Aquí es la calle 15. La Carranza. ¿Qué le esperamos con su voluntario Fernando? Tejuino. ¿Fernando? Tejuino. Hasta las 3 de la tarde. 8 y media a 3 de la tarde. De lunes a domingo. Puro domingo. Puro domingo. Ah, perfecto. Este domingo no seas chismoso. No seas mentiroso. ¿Eh? Los precios. Los precios, jefe. El chico de Amey. ¿A cómo da el chico, jefe? ¿Quién vale? ¿Quién vale? No, el tejuino. El tejuino, el tejuino chico. El tejuino le vale 25. Y el mediano le vale 20. 20 pesos. Mucha mejor porque el chico es como que está cesado. Sí, sí. ¡Está orgulloso! El grande te lo doy gratis, ¿eh? ¿Sí? Sí. Porque es una bebida grandota y pues a ver si te la acabas. A ver si te la acabas. Vamos, pues gracias, jefe. Una. Gracias, gracias. Mira, el señor tiene bien bonitos los limones, mira. Redonditos. Redonditos y gratis, mira. Y duro. Y duro. Nelo. La bolsa. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Chinga. ¿Qué pasó, Jael? Se le olvidó las compras. ¿Qué pasó ahí? Se le olvidó la bolsa. Por venir tomando tejuino. Ah, pero está bueno el tejuino. El idiota, ¿eh? No son de la tejuino, güey. Sí, cuando me tiré la bolsa a mí. Y después, yo te me puse a grabar. Mira, mira. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Qué? La bolsa. No vi, güey. Ya la hago, mamá. Me ibas a dejar sin playera. Oh, pues tú nada. Te agradezco la invitación por este video, carnal. Y, pues, espero que se hagan más colaboraciones. Ah, claro. Ya saben, yo siempre les he dicho que aquí ustedes, todos, todos, Miguel, Nelo, todos tienen las puertas abiertas en mi canal. No tengo muchos suscriptores, pero, pues, todos, la cosa es unirse, ¿no? Claro, claro, hermano. Aquí en Veracruz hay mucha competencia y, pues, qué mejor que nos unamos para que toda la gente nos siga a todos. Y, sobre todo, pues, hacer un buen equipo de trabajo entre todo el estado, ¿no? Creo que vamos a empezar a cambiar la mente, pues, de la gente que está dedicada a esto. Claro, claro. Y nada más de ser una sola persona, sino ser un equipo. Un equipo, un equipo, un equipo. Y que, sobre todo, a todos nos sigan. Claro, claro. Y que todos seamos buenos cuates. Porque esa es la intención. Porque la unión hace la fuerza. Exacto. Ya lo saben. Entonces... Es un poeta. Es un poeta. Nuestra intención no es hacer ni polémicas ni nada. No, no. Simplemente es que queremos... No competimos con nadie. Al contrario. Lo único que queremos es entretenerlos a ustedes. Exacto. Deja tus redes sociales, carnal, aquí. Bueno, pues, ya saben que me pueden encontrar como arrobaSoyElTuna en Instagram y Facebook. Pueden seguirme en mi canal de XTV. Suscríbanse a mi canal de XTV y a mi canal de Tunayepes. Tunayepes. Que por aquí abajo vamos a dejar la descripción. Aquí abajito, en la caja de comentarios, ahí van a estar todas las redes sociales. De hecho, se viene, si se puede, una colaboración de retos. Muy bien. El Vive, Nelo Flow y ElTuna. Muy bien. Y vamos a darle, carnal. Voy a invitar a el pibe que me dijeron que el bato también es él. Él entra, él entra. Entonces, vamos a ver si es cierto. Mucho guaco le trae ganas. Va, va, va. ¿Qué podría ser? Como un dragón, ¿no? La gárgola, gárgola. No, porque las gárgolas no tienen algo. Ah, no, sí tienen ganas. Sí, claro. La caricatura también de la gárgola. Eso no la vi, fíjate. No me la tía. Ni esa ni la de Batman. Batman la serie. No, como que eran un poquito más oscuras esas series y no me la tían. ¿Todas? Las series de antiguas, hasta la hechizada. Me gustó mucho el Yoda de Star Wars que me enseñó ya él. Las piezas de tortugas ninja están muy padres también. ¿También esta? No, fíjate que no. Ah, esta pieza. Este cachorrito este. Este es un ejemplar, no es una pieza. Pregunte dónde se lo conecta. ¿De dónde se carga? ¿Usted sabe de qué caricatura es esa? Lo vi, me llamó la atención, pero no lo recuerdo. Es de... Doctor de Jurassic Park. ¿Yurassic Park? Ah, es el señor. El que... El viejito, ¿no? Sí. Oye, no es el del Tecuí, no. No. Ah, ese es del 2015. Se parece, ¿sabes a quién? Se parece a Venustiano Carranza. Oye, pero ¿verdad que esos son como los... Funkos. Los Funkos. Funkos, sí, sí, sí. El de junto es el de Male Fantástico, creo. ¿Este? Creo que sí. ¿Este? No, el de al lado. Ah, perdón, perdón. Este no. Está muy chiquito. Mira, aquí se esconde. Ah, se mueve la cabecita, Arán. Ese está bonito. A veces, cuando crece, sí. Ponlo, ponlo. Ah, es verdad, es verdad. Este es el de... Este vato del Loco Valdés, ¿no? No. Este es el de... Sergio Corona. No, Gurundis. Nooo. El Pirurri. Nooo. Pirurri. Pirurri. Muchas gracias. Es buena. Mira, se debe de uno, ¿no? Este te cuesta, jefa. Ah, mira, güey. ¿Cuánto? Tres cincuenta. Tres cincuenta, mira. En buen estado, eh. ¿Cuánto cuesta esta jefa? El de la fría. Cien barritos, carnal. El barrito es el palomero. El palomerito. Y ahora de... Cinépolis. ¿Ya lo habías visto antes? No. Sí, claro. Este es para poner las palomitas aquí. Mira. Yo compré uno. Yo compré el barrito. Muy bonito. Me gustó, mamá. Están solos las palículas. Muchas gracias, jefa. Muchas gracias, jefa. De nada, gracias. Cool Troopers de Fortnite que esta pelotas fue, güey. ¿El qué, perdón? El Cool Troopers de Fortnite. ¿Eso qué es? ¿De Fortnite? Sí, este, güey. ¿Eres aficionado a Fortnite? Sí, güey. ¿Neta? Chillo. Chau. ¿Juegas? Sí, güey. Tengo casi tres años jugando. ¿En serio? Eres un crack. Más o menos. Sí. Soy más táctico que técnico. Ah, ok. Bueno, sí. Loco. Lábalo, güey. Ahí está, güey. Que se te hacen pagar ese día, güey. ¿Cuál, güey? Ese, güey. Ese, güey. Ese, güey. Ese, güey. ¿Qué pasó? Chumpes. El pelón. Jajaja. Con un demonio. Estás arruinando el ambiente, maldito maricota. ¿Qué viene? Este, güey. Mira las cámaras, carnal. Ah, mira. Las cámaras. Sí. Las cámaras. La lámpara, mira. No, no tiene plástico. No, no tiene plástico. Para los que... Para los que están iniciando en estos delitos. Vive. También hasta cámaras pueden encontrar aquí. Pueden encontrar qué son lámaras. A ver, a ver, ya el di lámpara diez veces. Lámpara, lámpara, lámpara. Oh, oh, caballo. Oh, caballo. Tranquila. No, pero estas lámparas son las que dan toques, ¿no? Sí, carnal. No. No, no, no son, no son, no son. No, no, no son. Sí, son las que dan toques. Sí, a ver. Estas bien pendejo. Sí me espanté. Sí me espanté. Sí me espanté. Sí me espanté. Eh, ¿qué trae esa banda? Pues llegamos al final de este video. Y, pues, nada, gente. Creo que todos nos vamos contentos y felices porque, bueno, yo al menos encontré la playera que andaba buscando. Y, pues, nada, gracias a la bandita. Como el Tuna, gracias por la invitación. No, gracias por invitarme tú a tu canal, güey. Y, sobre todo, venir aquí a contener con la banda. Estuvo muy bueno. Me gustó mucho. Y, sobre todo, suscríbanse a Yael HD. Y también aquí les dejo las redes sociales de mi carnalito El Tuna. Eh, creo que ya lo dijiste. Tuna Yepes. Me encuentran en Facebook y en Instagram como arroba soyeltuna. También mi canal alterno de XTV y mi canal de Tuna Yepes para que se suscriban. No podía faltar mi carnalito, el Nelo Flow, que nos estuvo acompañando. Nelo viene cargado de comprar cosas, eh. Me voy, este, como estoy feliz porque me veo un pequeño. No se nota el cilindro, güey. Bueno, es este, de agua. De agua, eh. Ah, sí, sí, sí. No encontré lo que fue el cable del cargador. Ni lo que me he perdido. Pero bueno, no importa. Suscríbanse a mi canal. Me voy lleno, ¿no? Me voy lleno. Nelo Flow Oficial. Comiste dos veces. Una a la mañana, una a la tarde, ¿no? Es que no te alimentaron. Oye, no compró, pero como comió, eh. Nelo Flow Oficial, amigos, ya lo saben. Me pueden encontrar en todas las redes sociales. Facebook, Instagram y YouTube. Nelo Flow Oficial. No podía faltar mi carnalito, el picada también. ¡PICADIÑI! Oye, ¿vamos a hacer retos o qué? Sí, jalo, jalo. Yo quiero proponer algo aquí en la caja de comentarios. Y quiero ver si Nelo y el picada lo cumplen. ¿Qué pasó? Yo creo que estaría bueno ver quién se avienta al malecón. Al agua del malecón. Estaría bueno. ¿Cuántos likes? Está muy perro, ¿no? Decidan ustedes cuántos likes y yo... Si este video llega a 300 likes, se rifa Nelo Flow a aventarse al agua del malecón. Dale, va. Aunque no sepa nadar, güey. Aunque no sepa nadar, lo sacamos. Ahí está. Dale, va. Ahí está. ¡PICADIÑI! Y yo, muchas gracias por el video. No, no, no. ¿Cuántos likes para que te avientas al agua del malecón? Con Nelo. Nelo Flow. Nelo pidió 300 likes. Sí, 300 likes. 400 likes. 400 likes anda. Ok, 400 likes y se avientan los dos. Dale, vamos. Encuerados, eh. No, 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 no. No seas cuestino. No deficciones. O sea, la gente se divierta. No te le dé asco. O sea, no friegue. Sí, también, también. No mates. Bueno, mi gente. Pues aquí llegamos al final de este video. Mi carnalito Lucho Mora, que él sí vino a comprar en esta. Sí. Compró bastantes cosas. Él sí se va contento, feliz. Yo me voy contento. Mi manualito es para hacer mi afinación, mi carro, todo el sistema eléctrico de mi coche, mi antena. ¿Cómo se llama? El tejuino que me tomé. El tejuinito, el carnal. Las carnitas. Las otras carnitas. Estuvo bueno. Estuvo reducido el domingo. ¿Te gustó la maciza? ¿Te gustó? Me gustó el puerito. Es que vas a California. Ok. Bueno, mi gente. ¿Algo más que quieran agregar ustedes? No, pues nada. Mandar un saludo a toda la gente que sigue el canal de Yael HB. Y sobre todo, que se suscriban. Y inviten a la gente a que vengan aquí a La Carranza a apoyar. Claro. A comprar. Vengan a apoyar a los comerciantes de La Carranza, que todos los domingos se ponen. Hay muy buena actitud. Hay muy buen ambiente familiar. Y se van a divertir un rato. Acá estamos bien activados. Nosotros vendiendo pañales. Pañales. Pañales americanos. Los traemos del otro lado. Desde 100 pesos. Del otro lado de la calle. Del otro lado de la calle. En Estados Unidos. Desde 100 pesos. 120, 120. Apoyando toda la economía. Dejen sus redes sociales que tengan ahí. Estamos aquí en la avenida 15 con la 16. Papá Pañales nos van a encontrar ahí en... Papá Pañales. Ah, ok. Número telefónico para que le manden Watt y cita. 2293 615 426. Perfecto. Ahí estamos. Ahí estamos. Ya estamos activados. Pañales para toda la banda. Nada, mi gente. Recuerden que este mundo no es para el que no puede, sino para el que quiere más. Nos fuimos. Estas bien pendejo. Bien pendejo. Bien pendejo. Bien pendejo. y es un problema. Nestebil,